Simplificaremos la siguiente expresión polinómica de ese radical. Tenemos una expresión trinómica que propiamente es un caso de factorización, el caso 3, trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se reconoce? Porque el primer y último término tiene raíces cuadradas exactas y el término medio es el resultado del doble producto del primer término por el último. Extraemos la raíz, x cuadrada de 4 es 2, de x cuadrado de x, de y cuadrado de y. Hacemos la prueba, doble producto del primer término por el último, vemos que cumple el término medio, anotamos la cantidad radical, y los términos hallados, extraídos, se colocan entre paréntesis y se elevan al cuadrado. El signo del binomio depende del término medio, el índice al ser igual que la potencia se eliminan y se extrae la raíz, quedándome el binomio 2x menos y.